Grupo Cero Televisión Buenos días, estamos otra vez en otra edición del programa Nuestra Salud Cuenta, Tu Salud Cuenta y tenemos como invitada Mónica Rodríguez ¿Qué tal Mónica, cómo estás? ¿Qué tal Alejandra? Gracias por invitarme Muchas gracias a ti por venir Mónica es pediatra integrativa y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante hoy porque los pequeñitos han sido unos de los más afectados por esta pandemia no tanto por el virus, porque tienen menos predisposición a enfermar pero sí por el aislamiento social y otras cuestiones ¿Cómo ves tú esta situación de los pequeños Mónica? Cuéntanos que tú estás todo el día con ellos Pues así es, tienes toda la razón Alejandra porque mira que desde que esto empezó ahí a principios del año creo que nadie se imaginaba la repercusión ni el tiempo el cual íbamos a tener que adaptarnos a una nueva forma de vida pero buscando en internet en artículos académicos y científicos ya había publicaciones desde abril sobre todo los chinos que nos llevaban ventaja en la aparición de todo esto de las posibles repercusiones que podría tener a nivel de la sociedad infantil a nivel de los niños y bueno, cuando tú lo lees y yo trato de llevar todo esto que ha pasado y lo hubiera leído entonces en marzo y en abril creo que jamás hubiera imaginado que esto podría ser me hubiera pensado que era más una proyección fatalista de quienes publicaban en China pero sin duda viéndolo ahora y echando la película un poco para atrás de forma retrospectiva te das cuenta que absolutamente es cierto y es así nos hemos visto sorprendidos en urgencias como tú bien lo dices no tanto por las repercusiones físicas de la enfermedad per se en los niños sino más bien de las repercusiones a nivel emocional a nivel psicológico es raro pero cada vez a lo largo de los últimos años vemos más niños y adolescentes preadolescentes que pueden acudir por síntomas que tienen que ver más con las emociones con la psique alguna ansiedad que es lo menos frecuente pero alteraciones en el ritmo del sueño irritabilidad problemas para la concentración el estudio y mucho de esto son cargas emocionales que son temas que los tenemos que abordar normalmente a nivel de todo el núcleo familiar pues esto lo hemos visto incrementado de una manera sorprendente sorprendente hace poco hablaba con mis compañeros del hospital yo trabajo en un hospital donde estamos en el servicio de urgencias pediátricas y nos echamos las manos a la cabeza contando los casos que estamos teniendo por ejemplo de ansiedad y de crisis de ansiedad que tú llegas y te aparece en el triaje cuando te aparece en el monitor dificultad respiratoria y estamos habituados a que sea una bronquitis un proceso respiratorio y realmente son niños en los que tú ves los exploras no hay absolutamente nada no hay sintomatología previa oxígeno satura muy bien pero hablando con los niños e interactuando con ellos te dicen es que siento que me falta el aire y como que no puedo respirar y ya cuando abres un poquito la caja de Pandora pues es evidente que los niños están sometidos absolutamente lo mismo que estamos sometidos los adultos así que es verdad que lo hemos visto súper incrementado curioso eso porque además no solamente en la esfera psíquica sino también en la esfera física estamos como adultizando la infancia por inventar un verbo es como por ejemplo la hipertensión la diabetes el síndrome metabólico digo que estamos quizá estamos haciendo vivir a los niños como si fueran adultos Mónica ¿qué te parece? Sí, de hecho ya en las revisiones de los artículos ellos curiosamente describen que los niños cuando están fuera de su rol de sus actividades diarias, escolares rompen con su ritmo de vida a nivel de ciclos de sueño pero también rompen con los hábitos alimentarios y ya hay estudios en los que aquellos niños que están confinados o que han tenido que romper esa rutina del día a día pues tienen peores hábitos alimentarios que uno diría pero ¿cómo? ¿si estás comiendo en casa? y deberíamos tener realmente la comida sana controlada por la familia debería ser todo lo contrario pero lo que se ven en las cifras es que esto cambia definitivamente empeoran sus hábitos de vida sumado a que según las casas si vivimos en un apartamento o si vivimos en una casa un chalet con un jardín pues puede ser que esto varíe pero los niños rápidamente por la monotonía entran en aburrimiento en frustración y esto les hace por supuesto llevar a un sedentarismo tremendo entonces es verdad que sus actividades físicas que están muy habituados a hacerla fuera de casa incluso fuera del colegio mucho lo hacen en el colegio pero también fuera pues también ha desaparecido entonces son niños que están sin esa parte social que es tan importante para un niño con sus compañeritos del colegio con los lazos que se están creando a nivel social pero como tú lo dices los hábitos no la parte física menos actividad física que se ve clarísimamente menos exposición al sol evidentemente y ahora con el tiempo que viene pues todavía más incluso aquellos que tengan jardín pues con lo poco que puedan salir al jardín en 10 minutos tampoco va a ser suficiente y los hábitos de vida y el ciclo del sueño que se está rompiendo pues todo esto se repercute a nivel del sistema inmune del metabólico y sí que yo pienso y trato de extrapolar esto a qué pasará dentro de un año o dos años o tres años con estos niños que han estado confinados a lo tonto a lo tonto llevamos casi todo el año con una situación diferente ¿no? Curiosa sí lo veremos dentro de un año te llamamos para que nos cuentes qué ha pasado con los niños estos pobres bueno y la pediatría integrativa puede hacer algo diferente a lo que puede hacer la medicina convencional con respecto a las patologías que están surgiendo en los niños con el confinamiento con el COVID con el post-COVID y con el sufrimiento también de los padres que les verán más angustiados supongo también a los padres ¿no? con toda la prensa y también esa cosa negra esa nube negra que hay sobre nosotros todo el rato de malas noticias ¿no? Sí así es de hecho en la pediatría integrativa algo que para mí fue un cambio en mi forma de trabajo es el abordaje de la familia entera ¿no? ante un paciente antes veían cuando era solamente una pediatra convencional iba al pequeñajo y directamente a aquello que estaba ahí pequeñito sea un bebé o sea un adolescente pero dejábamos de lado lo que está pasando en el entorno familiar y hoy me doy cuenta lo importante que es integrar a todo el núcleo ¿no? si los abuelos están involucrados en la educación pues también los padres los hermanos entonces en la pediatría integrativa hablamos más de la familia ¿no? nuestros pacientes son no solamente el niño sino su familia y claro los niños son el espejito y la válvula de escape de todo aquello que está pasando en el núcleo familiar ¿no? esa incertidumbre ese estrés económicamente si no sabe la familia qué va a hacer pues eso también ejerce una presión que los niños la van notando y la van manifestando ¿no? entonces claro de la pediatría integrativa el approach tiene que ser así igual tenemos que hablar con las familias yo afortunadamente pues cuento con herramientas como esta en la que puedo hacer algo de asesoría de apoyo a la familia puntualmente por lo menos a modo remoto y es es justamente lo mismo que hacemos en adultos con los padres pero para que ellos entiendan que sus niños están sintiendo exactamente lo que ellos están sintiendo ¿no? lo puede manifestar un adulto puede estar hipertenso con quizás una arritmia o unas palpitaciones pero el niño con cosas muy sutiles como cambio del apetito como el aumento de peso como el ya no dormir de la misma forma la irritabilidad el aburrimiento todas estas cosas que tenemos que darle un poco la enseñanza a los padres de cómo manejarlo y leyendo muchos de estos artículos hablaban que ya los chinos cuando empezó esto ya activaron a nivel social a nivel gubernamental pues un sistema de apoyo a las familias ¿no? donde las trabajadores sociales se tenían que volcar en el apoyo de preguntando de dándoles herramientas poniendo como trabajos para que estos padres pudieran ponerse en marcha con los niños si no fueran a sufrir estas consecuencias ¿no? entonces yo creo que sí que tenemos como pediatras integrativos y pediatras en general pues mucha responsabilidad y mucho trabajo en el apoyo a estas familias en que intenten mantener un ritmo una cosa son las vacaciones y estar un poco sin esquemas y sin horarios durante un mes o durante dos meses pero los niños necesitan eso ¿no? entonces mantener estos ciclos estos ritmos de trabajo ritmos de actividad de levantarse de algo de sus deberes de la diversión de jugar en familia ¿no? tendrán que cambiar un poco pues el el tema de las actividades físicas si llegamos de nuevo a un confinamiento total esperemos que no pero es muy importante el apoyo y que los niños se sientan apoyados de sus padres ¿no? pero además yo particularmente voy mucho al tema de la alimentación ¿no? a estos talleres que tú puedes hacer o puedes informar o puedes publicar yo tengo la suerte de contar con un grupo que hacemos eventos aquí para las familias para hablar justamente sobre estos temas de nutrición y de alimentación para que no solamente no caigan en esto inadecuado ahora en esta época de pandemia sino que recuperen mejoren su calidad de alimentación sus costumbres alimentarias y de nutrición y que de esta forma en el caso de que se vean expuestos a un virus pues tengan un sistema que sea capaz de enfrentar esa infección sin que tenga unas consecuencias muy graves a nivel físico entonces creo que a nivel emocional sí que abordando a los padres a los abuelos a todos los que estén involucrados hablando mucho de la alimentación hablando también de la suplementación que es hoy por hoy cada vez ya lo estamos escuchando más en la gente de la calle oye que me tomo pero que sea natural para esto es algo muy frecuente y creo que la suplementación es una herramienta muy interesante por un motivo porque es que ya lo que comemos está desprovisto de muchos de los nutrientes entonces hablamos muchas veces de bueno ya no tenemos la desnutrición que podía haber en otra época pero sí pero sí hay una una malnutrición a nivel de micronutrientes esa hambre oculta de la que ya se habla entonces sí creo que esa suplementación y formarles como es cuán importante es que tengan un nivel correcto de vitamina D ya que no se pueden exponer al sol como deberían hacerlo pero en lo posible pues el día que tengan libre el fin de semana y si no lo permiten salir y exponerse al sol de ciertas características y por cierto tiempo pero también en la alimentación si hacemos una dieta rica en vitamina D en otras vitaminas en omega 3 pues seguro que le estamos aportando este sistema en unas herramientas para poder afrontar esto de otra manera ¿no? Sí porque estamos estamos hiperalimentados y malnutridos todos pero claro en los niños es especialmente sensible la cuestión porque el otro día hablaba con una médico de familia una compañera también integrativa y ella está ahora viendo fundamentalmente niños está en pediatría y entonces me decía es que yo yo creo que estamos fabricando de alguna manera adultos enfermos socialmente en el sentido de que son niños que comen fatal los hidratos de carbono atroche y moche azúcar por todos los lados luego están sometidos a un estrés brutal y a una sobrecarga de actividades lectivas de bueno parece que tienen el horario de un ministro más que de un niño ¿no? y luego además esa tendencia que hay a veces en pediatría sobre todo los pediatras que no tienen quizá una formación más integrativa de dar mucho antibiótico de dar mucho corticoide y con todo esto vamos o sea tenéis una labor importantísima los pediatras integrativos ¿no? con los niños para crear ciudadanos sanos en un futuro también ¿no? Sí la verdad es que es triste cuando miras lo que era yo ya llevo muchos años ya soy muy mayor y cuando empiezas a ver cómo era nuestro ejercicio profesional en consultas de hace 20 años no tiene nada que ver la patología con lo que vemos ahora ¿no? hoy por hoy tenemos un porcentaje bastante representativo de nuestro total de pacientes de enfermos crónicos y cuando uno habla de enfermedad crónica en pediatría parece que no puede ser posible pero lo es ¿no? y mucho tiene que ver por supuesto con esta globalización a modo de vida occidental por llamarlo de alguna forma donde no estábamos preparados para comer tanto siempre lo digo y por supuesto la calidad de los alimentos está muy lejos de lo que debería ser ¿no? hoy justamente ahora que me pillabas corriendo estaba en un en un almacén que no voy a decir cuál de comidas y yo llegué y miras enorme ¿no? las estanterías enormes la cantidad de comida es tremenda pero cuando vas a seleccionar aquellos productos que deberían ser realmente importantes en este momento yo creo que cabría en la millonésima parte del tamaño del almacén o de la tienda ¿no? entonces sí que es verdad que eso son cosas que la gente no lo sabe la mayoría de las familias no lo pueden saber se ha perdido mucho la costumbre de cocinar ¿no? es que ella no cocina casi nadie compra la comida precocinada es verdad y creo que ahí es algo que en mi opinión falta mucho a nivel de las autoridades ¿no? de salud y en general en el gobierno ¿no? si fuera más dirigido a la información si dedicáramos un tiempo si es importante si queremos saber de cómo está la situación actualmente con el número de casos de ingresos de fallecimientos esto vale tiene que tener un porcentaje en la pantalla pero si ocupara un porcentaje al menos la mitad de ese tiempo donde se informe qué podemos hacer cómo deberían comer cómo podríamos cambiar todo esto que hemos hablado a nivel de los hábitos y sobre todo darle esta tranquilidad para que el niño además no esté estresado pues creo que haríamos mucho eso es una responsabilidad que desde aquí hago una llamada al Ministerio de Sanidad porque creo que que debemos volver la mirada ahora más que nunca hacia la prevención yo creo que esto nos ha venido como agua de mayo esta crisis de la del COVID nos viene muy bien para que hagamos un replanteamiento de muchas cosas ya no solo a nivel individual a nivel familiar y a nivel global ¿no? la sociedad va por un camino que no es el correcto y los niños son al final las consecuencias sin que ellos puedan decidirlo entonces creo que es una triste y larga y dura experiencia pero para que como toda experiencia pues pongamos nuestra mirada en otro sentido ¿no? claro también es verdad que al teletrabajar las familias han vuelto un poquito a la casa al núcleo familiar digo los niños están más tiempo con los padres también que bueno se ha recuperado un poco el contacto que en cierta medida toda crisis tiene su progreso también y su ventaja ¿no? totalmente de acuerdo así es muy bien Mónica pues es súper interesante lo que nos cuentas ya para como para cerrar quería preguntarte ¿qué es para ti la pediatría integrativa? ¿cómo definirías la pediatría integrativa? bueno mira es curioso porque mucha gente cuando me pregunta si soy pediatra digo yo sí pero me gusta poner la coletilla integrativa ¿no? entonces me dicen ah ah vale porque haces cosas alternativas y me gusta siempre explicar y empiezo siempre mi consulta hablando de lo que es la pediatría integrativa y lo que es la medicina integrativa ¿no? y es justamente el que podamos hacer un approach un acercamiento al paciente con diferentes ámbitos porque nosotros no somos sólo esto que nos han enseñado tan maravillosamente en la universidad en la facultad y es precioso que es el cuerpo ¿no? pero que nosotros somos mucho más que eso ¿no? somos mente somos espíritu somos un entorno somos las relaciones interpersonales las relaciones con la naturaleza entonces la medicina integrativa creo que abarca todo esto y la pediatría integrativa es trabajar con el niño pero sin olvidar que el niño es solamente el punto como la lucecita que representa todo lo que hay detrás de él que es su familia pequeña su familia un poco más grande y al final todo el entorno y así podemos hacernos una idea de lo que es la sociedad en general entonces es esto nutrición son emociones es la parte física es la parte si me apura es espiritual son el ambiente en el que se desarrolla sus ancestros cómo crearon ese pequeño ser sus padres de dónde salió esa emoción para haber concebido un bebé cómo fue su crianza y cómo fue también el propio embarazo de los padres entonces creo que son características que se deben abarcar en toda consulta de pediatría integrativa por lo cual es muy difícil hacerla en cinco minutos como te puedes imaginar me imagino hay que hacerla y tomarse su tiempo y por eso la gente cuando me pregunta digo mira yo me tomo mínimo mínimo una hora con un paciente y claro se echan las manos a la cabeza esto tristemente por el sistema que hay no sería rentable para ninguna empresa pero creo que debemos apostar por eso porque se lo merecen los niños claro que sí bueno Mónica ha sido un placer tenerte con nosotros nos despedimos también de los televidentes muchas gracias por escucharnos otro programa más y os esperamos el jueves que viene pues nada Mónica enseguida te tendremos otra vez hablando con nosotros seguro de cosas súper interesantes claro que sí Alejandra muchísimas gracias y aquí estamos un saludo un abrazo fuerte esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org www.grupocero.org